Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, es posible que muchas personas defiendan la comunicación directa, pero hay que estar de acuerdo en que en alguna situación, ser indirecto podría dar mejores resultados. Insinuar es un arte delicado, pero se puede dominar. La mejor manera de hacer esto es dejar caer pistas sin ser demasiado obvio al respecto. Si te gusta una chica, lo más seguro es que ella ya se haya dado cuenta, ya que puede ser muy difícil esconderlo. Pero aunque no sea así, es un juego interesante comunicárselo de manera indirecta. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos los mejores trucos para hacerlo. 1. Utiliza el lenguaje corporal. Para empezar, arregla tu apariencia cuando la veas. El cabello, tu camisa, además de sentarte derecho. No importa si ella se percata de ello. De esta manera se dará cuenta que te gusta y que quieres verte lo mejor posible para ella. 2. Mantén la mirada. El contacto visual es vital al momento de demostrarle a alguien que te gusta. Deberás mirarla de una forma sutil, sin verte demasiado obvio. Como no poder apartar la mirada y sonreír al mismo tiempo. Simplemente mírala, sosteniendo la mirada algunos segundos. Después, aparta la mirada. Además, recuerda verla siempre a los ojos, ya que si no, ella podría verte como un pervertido. 3. Despídete de ella. Si están en un evento juntos, despídete de ella antes de irte. No importa que apenas la hayas visto por primera vez. Búscala entre la multitud y despídete gentilmente. De esta manera, ella se dará cuenta que le gustas sin necesidad de ser invasivo. 4. Sé un caballero. Hacer gestos caballerosos como mantener la puerta abierta para que pase, ofrecerte a llevarle algo, o simplemente hablarle con amabilidad, son signos inequívocos de que te gusta. Pero recuerda no exagerar y poner atención a su reacción, ya que posiblemente, ella no quiera tu ayuda. 5. Stokea sutilmente sus redes sociales. 6. Darle like a sus publicaciones, e incluso dejar un comentario, es una manera sutil de demostrarle a esa chica que te gusta. Pero ten cuidado, no uses palabras u emojis obvios, solo demuestra que ves sus publicaciones y que te gustan. Tampoco lo hagas con cada una de ellas, solo alguna que otra. De esta manera, ella sabrá que te tomaste tu tiempo para ver a fondo algo sobre ella, un signo obvio de que te gusta. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Música 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 Gracias.